Hay que hablar de las cosas buenas, de las cosas que no se tienen en cuenta. Y estos de esa magnitud hay que manejarlos de la mejor manera posible porque el ecosistema no tiene fronteras. El ecosistema hay que manejarlo también de una forma eficiente y consciente. Entonces, de esa manera lo entendiendo y de ese modo hay que manejarlo en infraestructura supremamente grande y sobre todo, buscar el equilibrio de la mente. También hay que hablar de la movilidad. Bogotá ya no aguanta un habitante más. Ese tiene previsto para todo eso. Grandes infraestructuras como el Radio Tram, Metro Cali. Tenemos que mejorar la movilidad, no solamente en parte interna de Bogotá, sino alrededores. Recordemos también que muchos de los habitantes que están en Bogotá, hoy en día están viviendo en otra región, en Cundinamarca, y eso nos genera mutigamientos. Bien, hay que mejorar las entradas y salidas de Bogotá. Las comunidades se mutigan un poco el impacto que tenemos acá, donde está sin desconocer, por supuesto, el malismo ambiental que lo convida. Bueno, hay que hablar del siguiente tema, sorprendente, importante, la subsistencia alimentaria de Bogotá. Recordemos que más del 85% de los productos que produjeron la pandemia venían de otras plantas anexas a Bogotá. Entonces, también tenemos que garantizar buenas vidas en infraestructura, y sobre todo, la subsistencia alimentaria que se ha dejado atrás. Hay que mejorar este sistema de infraestructura, para que las ciudades grandes, capitales, por supuesto, tengamos toda la subsistencia alimentaria, y así mejorar la vida tanto de los capitalinos, como de los campesinos, que puedan traer sus productos directamente del campo a nuestras nuevas. Pero al campesino hay que darle una importancia enorme, que es el que realmente no subsiste. Y, por supuesto, hay que liberarles las vidas y las entradas, proyectos, macros, de donde ellos puedan venir, y traer sus productos y pagarles a un precio justo, como debe ser, como debe. Y nosotros debemos garantizar que los campesinos tengan el crecimiento para que haya un verdadero desarrollo en este país. Y nosotros desconocemos, los campesinos, el ambiente, y sobre todo, desconocemos las infraestructuras, los demás sistemas que hay que hacer para un manejo, un país que sea ecosostenible, si desconocemos todo eso anterior, no vamos a tener simplemente nada en el futuro, y no podemos llegar a un desarrollo sostenible. Gracias. 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 Gracias.